¡Muy buenas y bienvenidos al canal! Soy Sasuyu y hoy estamos con un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Como ya os dije, teníamos el modo historia que no lo habíamos completado porque teníamos un ochenta y tantos porcientos, si no recuerdo mal. A ver, ¿cuánto era? ¿86%? Y es que por lo visto he buscado información, digo, a ver si es que hay que fusionar cosas para sacar alguna. Y es que tenemos que irnos a la saga de Freezer, ojo, cuidado. Y... A ver, Goku, déjame de charlas. Terrifico Dodoria, imagino, bueno, o Apursehukal's Death o Mysterious Stranger, no lo sé, la verdad es que no lo sé. ¿Cuál de las tres tiene que ser? Hombre, entiendo que terrorífico Dodoria, Vegetta nos pegamos contra Dodoria, así que tendrá que ser la anterior. Tenemos que pasarnos la partida de Krilin y de Gohan contra Dodoria, en lugar de que simplemente nos machaque o aguantar. Entonces, es harto complicado, ojo, porque si recordáis es una de esas partidas como la de Radich. A ver, skip, yes. Como la de Radich, en la que tiene 5.000 trillones, el hijo de puta de barras ahí. Es de estas, de puedes... tú vas a ganar, hagas lo que hagas. Entonces, se supone que tenemos que pasárnoslo. Según lo que he buscado, es así como se consigue. Porque era una saga alternativa. Hijo de nada. Creo que podemos reiniciar, ¿no? Como no se torce esto un poco mejor, me da ni que reinicio. Ah, vale, es tiempo ilimitado, perfecto. Digo, a lo mejor es con tiempo, entonces estábamos más... Más medidos así por qué es lo que podíamos hacer. No, reiniciar. Reiniciar con fiereza. Lo que no sé es... Bueno, no, porque tengo cosas del Harry Potter con autoguardados. Porque me daba problemas. Pero digo, si eso mete un autoguardado y así no tenemos que volver a tragarnos esto cada vez. Entonces lo que os voy a hacer es poner la definitiva. Porque me da a mí que va a ser un combate complicado. Y entonces me va a matar muchas veces. Y ya simplemente por el coñazo este que tenemos que estar haciendo. De salir del nivel, sí, aceptar, volver a seleccionar los personajes. Sí, venga, va, opa, tí. Y entre todo eso, yo creo que vamos a perder bastante, bastante tiempo. Entonces mejor poneros ya directamente si es la definitiva. O sea, si no me la paso aquí, pues ya os lo pongo tal cual la que está ahora. Ay, no, Gohan, eso no era lo que tenías que hacer, coño. Esto. Vamos, que no hemos empezado mal. Se ha jodido la racha. Ay, 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 que me pega, que me pega. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí tenemos que acabar con esto rápido. Ay, que no está mal, porque le he quitado tan poco. Tiene scooter, entonces aquí no nos sirve ocultar, ¿no? Hostia, me quiere, quiere... Digo, quiere hacerme una técnica el cabrón. No, tío, que podría haber lanzado una rafa. Nada, ya digo, yo creo que os voy a tener que mostrar la defendida porque nos va a costar algún que otro intento hacer esto. Si le jodiésemos el scooter... Pues entonces, bien, pero claro. Va a estar difícil. Tenemos que darle con... Es que con Gohan sería más fácil. A lo mejor nos interesa primero Krillin. Porque con Krillin la técnica que podríamos romperle... Porque como sabéis, la ropa se rompe cuando te recites alguna técnica tocha. O no sé, no sé realmente si hay impacto. Por ejemplo, atraviesas una... Una montaje... Mira, sí, vale. Digo, no estaba del todo seguro. Ya si eso le desfijaríamos. Pero a lo mejor nos interesa más eso con Gohan. Para lanzarle el da-da-da-da-da. Aunque lo mismo nos lo cargamos y ya está. Que tampoco te creas tú. O sea, en la estrategia yo creo que sería mejor empezar con Krillin y acabar con Gohan. Para así ahora en estos momentos que no tienes scooter... Hacele pa-pa-pa-pa-pa-pa. Cuando esté desfijado. A tome, por culo-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. Eso es el hermoso deseo. Eso es lo que hemos desbloqueado. Y de aquí nos podemos ir... Tranquilamente, guardando partida. Lo que no sé es si con Raditz, que también había interrogaciones... Y no sé si con alguno más también nos darán otra saga. Esa es la duda que tengo. No lo sé. La verdad, no tengo ni zorrísima idea. Vegetta, podemos salir de aquí. Porque nos vamos a meter un 14% de modo historia. Porque va a ser entonces largo de cojones esto, ¿eh? ¿Dónde está? A ver. Mira, es la última. Es que sería un 14%. Que no sé si las de Vegetta fueron un 3. No me jodas. O sea que o hay más sagas ocultas por ahí o no tengo ni idea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La historia en este es eso, que Zarbón le traiciona a Freezer. Pero vamos, no sé... ¿Esto es apropio de esta? O en el Tenkaichi 1 ya lo habíamos visto. No me acuerdo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí. cuidado con papas es que me suena algo de eso y que no sé si se encontraba con porque claro estaba en el tenkeichi uno lo de la traición esa a freezer que hacían los saiyans que teníamos que pegarnos no sé si era con con bardo de forma está pegando el cabrón no sé si era con bardo con napa con radish y con vegeta y había que enfrentarse contra freezer o algo así no sé si contador ya y esto es también era una saga propia pero esto no me esto creo que era propio de este creo que no esto no se veía en el primero es que por un momento he dudado pero no 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 esto era una saga que sacaron aquí no me puedes pillar con cada más eco que hagas hijo estaría feo una semana porque me levanta tío a mí y no sé si al transformarme con este recupero vida o no me puedo transformar y ya está la he cambiado en el último puto momento venga tío y basta qué mal qué mal me está saliendo esto pero porque nos ha movido pero porque no se ha movido jugamos en el mismo puto equipo no me hagas esto 3000 que se ha llevado de daño por la cara y ahora veré el inútil de doloria que hace pero tío esa me han timado vamos una bestialidad parece que con doloria se juega asquerosamente mal vamos meterle este aquí y lo que me jode es que encima ser en names voy a tener que regrabar otra vez todo lo que vendrían a ser las palabras les voy a tener que regrabar porque se ven como la mierda me cago en la hostia que mala suerte coño vale vale vamos, 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 vamos vamos tío, que te quedaba ese toque ya está 2 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Y ha salido! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí! ¡Pues ha salido por los cojones! ¡Me ha fijado al instante para estar ciego un rato! ¡No, nada! A ver, porque me está metiendo mucho y no me gusta... Es que no le puedo meter nada. En el momento en el que eso lo esquiva No puedo Se teletransporta cada vez que eso Ahora, a ver, ¿qué le he conseguido meter esto? De la imagen reflejada Nos quedan todavía dos, o sea que Vale, me he quedado un teleport todavía ¿Qué podemos aprovechar? No puedo, no puedo No, no puedo, o sea, es que Si cada vez que le voy a meter Con alguna de estas de triángulo Se teletransporta automáticamente Porque eso es automáticamente ¿Es insta-teleport? No se lo puedo hacer Vale, venga, baja cabrón Hijo de puta, macho Este perrilla más asquerosa eres, Vegetta Vale, venga, venga Ya Dodoria Por muy mal que se diese Ya Dodoria podría En el peor de los casos Dodoria Tío, tío, tío No me tires Por favor Vegetta, basta ya Sentido salvaje Sentido salvaje en tu cara Tu puta cara Y... No Vamos, tío, que te quedan dos Venga Digo, a ver, Vegetta Esto todo tiene un límite Y es eso Y digo, no me arranca No arranca ¿Qué pasa? Bueno, pero resulta que tenía el botón Yo no sé para qué está ese botón de la torre Pues le tenía como a la mitad el de Playoff ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Dodoria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué?! ¡Suscríbete! 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 en principio de la belleza eterna es el que el mal menor no como en la saga del brujerías tío porque no le has dado eso me ha pasado alguna vez que me pongo a bailar a su lado tío que me pongo a moverme ahí de un lado a otro que doy cuadrado pero no me lo pilla y entonces estás acá vamos vamos ahí un reventado esa patata que tiene así hacia arriba esa la tiene la tiene que hacer en algún momento en el anime porque ya de por sí salía en él en el ultimate battle 22 de playstation 1 esa patata así que hace el girito este así la hacía en ya empecé uno ya que ese es un movimiento que se entiendo propio en el manga no lo recuerdo pero entonces en el anime lo tiene que realizar en algún punto para que se lo pongan siempre y poco más podría activar de generado por rodillas en tu cara no 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 otra forma bueno siendo el de eternal beauty transformarse aquí estaría pero aunque lo mismo es porque no tengo todavía la de evolución preparada que no he visto todavía la niña del montío que ha salido lo tengo que ver lo tengo muchas ganas a ver qué es lo que han hecho debió salir el primero ya pero no lo he visto estamos metiendo bien a pesar de que él tiene 46 mil 232 barras de vidas le hemos le hemos metido con fuerza y ahora este teléfono es un poquito chaval y ya está bueno counter 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 ah mira os puedo hacer una recomendación de cosas online ahora que se está jugando tanto y ya está y ya está y ya está y ya está ¡Suscríbete al canal! Sabón continúa con sus mierdas. Creo que se llama cartas contra la humanidad, si no pues ahora mismo os aparecerá... Lo llamaremos así, ¿vale? Porque creo que se llamaba así. Pero si no, os estaría apareciendo ahora un texto diciendo el nombre de verdad que sería el de ese juego. Pero creo que es cartas contra la humanidad. Está online, así que podéis meteros en la web y entonces podéis jugar a ello desde varios órdenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hum, hum, hum! ¡No me lo haré! ¡Zabon, salte! ¡Vamos! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum! 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 ¡Hasta luego! ¡Hum! 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 personas podéis crear una sala con 16 personas y podéis jugar ahí online es una forma entretenida de pasar una tarde por lo menos para una orilla tenéis de entretenimiento tenéis que yo no creé la sala pero imagino que será facilito para crear salas que dan el número de sala que es en plan yo que sé nosotros salió por ejemplo nh 53 y entonces pues si metéis en enter code y metéis nh 53 no hay que pagar ni nada y tenéis y tenéis para poder jugar a eso o sea que está bien lo descubrió un amigo mío porque el juego ese pues como que ya lo teníamos lo habíamos jugado en físico pero claro ahora cada uno desde su casa pues en físico o ponemos lo ponemos de alguna forma rara cámaras de vídeo y de los webcamps para mientras jugamos y algo muy llueve chaval pero una barbaridad entonces por eso digo ahora puede ser un momento si tenéis ahí un par de amigos con los que jugar porque todos a lo mejor se hace un poco más ojo porque no podrían dos porque realmente es un poco la competición pero vamos que que con tres ya está bastante guay o maya o salsa y y y y y y y y ¡¿Que se me ha parecido un poco innecesario, otra vez este combate?! ¡¿No?! ¡¿Uragui?! ¡¿Uragui?! Bueno, esto me ha parecido un poco innecesario otra vez este combate. Ya digo, se repiten mucho los combates. Tiene lógica dentro de la historia, pero... Es que todo el rato, todo el rato además es con Zabon. Yo que sé, vas cambiando porque dices, vale, en Asaga Saiyan tienes 80 combates, pero en uno tienes a Krilin, en otro tienes a Goku, en otro tienes a Gohan, en otro tienes a Piccolo... Entonces dices, vale, cuento con 86 personajes para jugar. Aquí dices, cuento con Zabon para jugar toda la Buda Saga. A ver, ¿qué llaman? A ver... ¿Dónde lo habíamos dejado? Así, partiéndole el geto a Dodoria. No lo oigo bien, tengo los cascos un poco jodidos. Me voy a tener que comprar unos en cualquier momento porque como que deja de oírse como, no sé si por uno... Ahora lo tengo altísimo, la hostia, voy a aprovechar para bajarlo... Digo, con una mano le voy metiendo el combo... Vamos, ahí, venga. Ya le he bajado a nuestro nivel las barras de vida. Bien, bien, bien. Ahora sentido salvaje, ya le dejamos. Hola, tío, qué mal, coño, qué mal, hostias. Ah, colocada, colocada, colocada. Con la patadita mágica esa. Perdona. Pabaraba. Pabaraba. ¿Qué pasa? Como haya rayos entonces puede caer en algún sitio, puede haber un apagón porque esta casa es especialmente extraña. A la hora de la electricidad se va con mucha frecuencia. A ver, no es que esté todo el rato y se vaya la electricidad, pero que a lo mejor yo que sé. Se va una vez la luz cada, no sé, como cada mes a lo mejor. ¿Qué dices? Es muy innecesario, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? 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 Esta voz me suena de alguien más. No tendrá nada que ver con Kira de ojos. Es que me ha recordado un poco, pero no sé lo mismo, ¿no? Como tengo juegos recientes, pues entonces se me va la pinza. Qué buena saga es, tío. La cuarta. Bueno, la quinta. Técnicamente es la quinta, ¿no? Bueno, estar cruzadas se divide en dos, así que no sé. Bueno, es que realmente a mí me han gustado todas. O sea, la de John Nathan es la que me parece un poco más floja, pero el resto bien. Pero... ¡Qué tal! ¡Ah! 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 Vaya cagada, ¿no? Soberana cagada ha sido esta. Alguien le acaban de reventar. Y va a ser a mí. ¿Cuántas barras tienes, Freezer? ¡Ah! ¡Venga! Una menos que tengo. Bueno, volvemos a empezar, ¿no? Yo creo. Yo creo que voy a poner directamente a definitiva porque tiene muchas barras de vida. Entonces me va a costar. ¡Ah! 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 Tengo que hacer mucho lo de la patada ascendente, porque es que realmente, si no, cuestan una brutalidad y es que es un combo que quita una barra. Me cuesta muchísimo, ahora a ver esto como se justifica, porque ni por el forro Zabon podría contra Freezer. Pero no, yo no voy a morir. a namec todavía pues claro no no le pudo teletransportar tener que haber dicho todos los chicos buenos y goku que se vayan a la tierra y lina y tuviste un fallo a pesar de lo bien que lo habías hecho a pillar bueno o quizá bombes sus fríos está bien prínio que no kandirán 2 y tú no la que inda ya tsura no o se le perfecto que no a isla frieza tiene una roma la a ver goku compañero encárgate que ya nos queda poco de tiempo de tiempo y d y de lo que vendría ser usada hostias un qué precio vamos a meter ya digo y no sé qué me pasa con los cascos tío que es que se me va el sonido oigo como por ejemplo ahora sólo oigo la música medianamente y las voces así un poco como de fondo y ahora lo oigo bien tiene hay algo del cable que no hace contacto es el cable porque depende de cómo lo tenga puesto no es que sea un constante el hecho de que no funcione lo que sea es que sí si me lo dejo puesto en una posición en la cual lo coja pues lo está cogiendo bien todo el rato si no pero está cogiendo mal todo el rato por el que mal lo he hecho tío que mal lo es ahora joder es que cuatro putos años cuatro putos años en quitarse poco me ha durado a la que hijo de puta vamos deprisa y ahora y ahora otro ahí no se tenía que caer verdad se tenía que caer dale 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 vamos joder venga ya con la patada mágica todavía no nos acabó ah bueno claro estaba cooler todavía que claro si te cargas a fríger antes de que se transforme le jodes pero bien no ¡Suscríbete al canal! Aunque tiene cosas más importantes que hacer el señor Freezer, como pegarse con su hermano. Que no sé si utilizaremos alguno de los dos. No, directamente seguimos con Zapon y con Goku. Pero si el señor Goku hubiese usado su puto Kaioken... ¡Esto ya sí que me parece un poco ridículo! ¡D-te-meé! ¡Gomi no bunzai de Yookamoo! ¡Nanto! ¡Dodoria y Gildo han vivido! De algún modo... Llamado Deux es Machina... O sea, podría entender... Podría entender... Lo podría llegar a entender... Que... Que Dodoria hubiese sobrevivido la primera vez. Zabonzando torpe... Y ya está. Que me digas que sobrevive una segunda... Y que después de eso... Eh... Gildo también sobrevivió después de esa experiencia previa que tendría que tener Zabonz... De decir... Mmm... A lo mejor me han sobrevivido y esto es una mala idea... Voy a... Voy a asegurarme... De que haya caído... No, no, no... ¡Qué va! ¡Qué va! Aquí vale todo... No, no, no... Está feo, está feo este... Este combate está feo... O sea... Es repetición por repetición... Es alargar trama por alargar trama... Y no me gusta... Yo insisto... Tienen una obsesión con hacer los juegos largos... Que no veo ni medio normal... Entiendo que la gente es eso... Diga... Joder, si me voy a gastar un dinero... Quiero que... Jugar más de 5 minutos al juego que sea... Yo lo entiendo... Lo comparto y me parece muy bien... Que digas... Joder, este aunque sea un buen juego... Si por ejemplo me voy a gastar 40 euros... Para jugar 15 minutos... Pues menuda puta mierda... Vale, venga... Ok... Tiene que haber un... Un ten con ten... Un límite y demás... Pero tío... O sea... Alargar por alargar... Solo hace que quede feo... Y esto, vamos... Ni a nivel de historia... Ni a nivel de nada... Es justificable... Que dos veces sobrevivan... Cargaría la Genkidama... Pero es una mierda... Pocoku... Porque te quedas 36 putos años... Ahí haciéndolo... Bueno, venga, va... Joder, es que era hacerlo... Y el hijo de puta... Pues sale... Es muy pequeñita... Ah, pues se la ha comido igual... Creo que se la ha comido... No estoy muy seguro... Namek lo he jodido... Pero no sé si se la ha llegado a comer... No se la ha comido... Me cago en la hostia... Hijo de puta... Te remiento... Payaso... No se había levantado... El sinvergüenza... Ya no lo puedo hacer... Ya es aguantar energía... Ay... Ay... ¿Por qué no la has dado, Goku? ¿Por qué no la has dado? Venga, bien... ¿Cuántas barras de vida tiene Guldo? Muchas, pero... No suficientes para... Enfrentarse contra Son Goku... Ya de hecho tiene una menos... Ya de hecho... Tiene dos menos... Y de hecho... Se va a quedar... ¡Ay! ¡Qué mal! Con tres menos... Joder... Lo que está dando... Los dos puntos de vida... Para lo que han dado, ¿eh? Joder... Los que me quedaban... Vamos, los he usado... Pero bien... Y al azar bomba... Y pierde... Con cuatro barras de vida... Vamos... ¡Plaz, plaz, plaz! Y... ¡Plaz! Vale, aparcado... Aparcado... Aparcado Guldo... En la zona de la destrucción... ¡Plaz, plaz! ¡Suscríbete! 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 ¡Ap! 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 es el agua y está y no ya mí no 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 o sale con eso perfecto con 50 minutos de grabación que tengo yo aquí así que así no se nos no se nos jode maravillosísimo espectáculo 6 successfully y ahora en cuanto se ha quedado esto 91 me queda un 9% que sale no sé de dónde hostias así que tiene que haber más sagas alternativas por ahí o cosas así que desbloquear en fin lo vamos a dejar muchas gracias por verlo espero que os haya gustado que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego